En el marco de las celebraciones por Semana Santa, el Viernes Santo en Chiang Kai, el Taller de Teatro Municipal desarrolló la significación del Vía Crucis, contando con 15 estaciones. El orden fue, desde que Jesús fue condenado a muerte, cuando toma la cruz. Su primera caída, el encuentro con su madre, cuando Simón le ayuda a cargar con la cruz, cuando la Verónica enjuga su rostro. La segunda caída, cuando habla con las mujeres, despojado de sus vestiduras, llegando hasta el número 11, cuando es clavado en la cruz. La cruz de la cruz de la cruz de la cruz de la cruz. La duodécima viene a ser cuando muere por los pecados de la humanidad. La décimo tercera es cuando lo descuelgan y es puesto a los brazos de María. La estación 14 corresponde a la sepultura del Señor, para que así llegue a la última, en que resucita lleno de gloria. ¡Ha resucitado! Y el hombre saliendo de la tumba, va a trascer jadeante por el camino que lleva al padre. ¡Ha resucitado! 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 Esto se hizo posible gracias al talento que brinda el profesor Ortiz, quien más adelante informará de otros talleres como este. Mire, hemos ido variando varias cosas, porque desde que existía el padre Antonio, acá comenzamos en el año 90, por lo menos, a hacer la representación de un tal Jesús, y ahora hemos variado por esta representación, ¿no? Así es. Ese año, ¿quién ha sido el intérprete de Jesucristo? Jesús ha sido este Alfredo Loza. Uy, han pasado como más de 20 Jesús acá. ¿Así? ¿Cómo quienes han sido? Ha sido el primer Jesús fue, por ejemplo, Willy Portilla, después ha pasado Enrico entre los principales, el profesor Oscar Salvador, y ha sido un chico dulanto, han sido varios cristos, ¿no? Bueno, profesor, ¿algún mensaje, reflexión en esta Semana Santa? Bueno, que hagamos nosotros nuestro análisis sobre nuestra forma de ser, y que buscamos ser siempre unidos entre todos, ¿no? Muchas gracias. ¡Otro! ¿Quién entregó su espíritu? ¿Cuántas letras pasen en sus caras? ¡Otro! 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 ¡Otro!